Mira lo de Qlik es la tabla periódica Ah bueno, más o menos la tabla periódica habla sobre el alimento, de los beneficios y todo eso Bueno vamos a meternos más en esto porque a ellos están en YouTube y no les interesa aprender en este momento Les interesa divertirse, la verdad, porque ahorita no están en la escuela Es cierto, es un break, es un break, no está en la escuela Adiós tabla periódica, pero aprendanse la tabla periódica